Hoy voy a seguir hablando de la votación, de la votación para ver si Cataluña se independiza o no. Hola, pues el resultado del referéndum, ¿no?, para el no y el sí, y el sí, nos dije cuál fue el resultado. Y el resultado fue que dijo que sí un 90% de la gente que votó. Y un 8%, un 8% de gente votó, votó que no. Lo que pasa es que de todo el mundo, de toda la gente, de toda la gente que podía votar, solamente votó, solamente votó un 43%, sí, sí, no es mucha gente la que votó. Pero, aún así, el presidente de Cataluña, Cataluña tiene un gobierno y tiene un presidente, un presidente, el señor Puigdemont, y Puigdemont dijo, Cataluña, Cataluña, a partir de ahora es independiente, ya es independiente, pero, pero no, pero no, pero todavía no. Vamos a hablar, primero, vamos a hablar con el gobierno, el gobierno de España, y en el futuro, en el futuro seremos independientes. Algo así. Es un poco difícil de explicar. Pero, debido a la votación, el gobierno de España, el gobierno detuvo, detuvo, detuvo a políticos, políticos de Cataluña, detuvo a dos personas, dos hombres, dos hombres que los dos se llaman Jordi. Y los Jordis no son políticos, pero, aún así, los detuvieron. Y los Jordis lo que hicieron fue organizar una manifestación, organizar varias manifestaciones. Y los Jordis las organizaron. Dijeron a todo el mundo, tú, ven, manifestación, Jordis, eran los jefes de una organización, de gente que quiere, quiere la independencia de Cataluña, la independencia, ¿no? Y ahora están en prisión, en prisión, sí, sí, sí. Llevan ya un tiempo, un tiempo en prisión, pero no, no se sabe muy bien por qué, sí, es un poco raro. Entonces, hay mucha, mucha gente que protesta. Los Jordis fuera de prisión, los políticos, también fuera, fuera de prisión, sí. También el gobierno de España ha usado una cosa que se llama el ciento cincuenta y cinco. El ciento cincuenta y cinco. Veréis, en España tenemos una constitución. Una constitución es la ley, la ley, ¿no? La ley más importante, más importante del país. Y esta ley también se votó, se votó hace mucho tiempo por todo el mundo, todos, todos los españoles, sí, pero ya hace muchos, muchos años. Y en esta constitución hay un artículo, el ciento cincuenta y cinco. Ciento cincuenta y cinco. El ciento cincuenta y cinco dice que si en algún sitio de España hay problemas, el gobierno, el gobierno de Madrid puede coger, coger el control, coger el poder de la región y ser ellos los que gobiernan, los que tienen el poder. Y el gobierno de Madrid hizo eso, sí. Por eso ahora el gobierno de Cataluña no tiene poder, no puede hacer nada. Y volvieron a hacer elecciones, hicieron elecciones, también no, votación, votaciones para un nuevo gobierno, un gobierno catalán diferente, uno nuevo, sí, sí. Y estas votaciones, y esta votación fue en diciembre. En diciembre otra vez votamos, votamos el gobierno, pero otra vez ganaron, ganaron los mismos. La situación no ha cambiado, es igual, más o menos igual que antes, sí. Pero el señor presidente, el presidente Puigdemont, cuando vio, vio que lo iban a coger y llevárselo, llevárselo a la cárcel, dijo no, 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 y se fue. Se fue a Bruselas. Se fue a Bruselas en Bélgica, sí, y cuando se fue, mucha gente no lo entendió. También gente que decía que había hecho bien y gente que dice que no ha hecho bien. Y ahora el gobierno, el gobierno de Cataluña está mirando a ver, a ver si es posible que Puigdemont otra vez sea presidente o no, no puede ser presidente, no, ahora no sabemos qué va a pasar. Todavía no tenemos gobierno, gobierno en Cataluña, y votamos, no, aquí, votamos en diciembre y ahora estamos en febrero y todavía no tenemos gobierno en Cataluña y no sabemos qué va a pasar. ¿Y vosotros qué pensáis? Es verdad, es verdad que el gobierno en Cataluña, el gobierno en Cataluña hizo cosas que no siguen la ley, que no están en la ley, pero también es verdad que el gobierno de España ha hecho cosas en contra de la ONU, de Naciones Unidas, de la Declaración de Derechos Humanos, que todo el mundo, todos los humanos, tenemos derechos, tenemos derechos, tenemos cosas, tenemos derechos, todos los humanos tenemos derechos, ¿no? Entonces, ¿vosotros qué pensáis? Los catalanes, la gente de Cataluña, tienen que poder decidir si sí o si no o no, no tienen que poder, no tiene que poderse votar. ¿Qué pensáis? Escribidlo, escribidlo abajo en los comentarios, ¿vale? Venga, hasta luego. O el estrafelativo y llevasselo. Y llevaselo.